No, 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 no. Y se lo damos en tres, dos, dos, uno. Mi rival no suena tan bueno, creo que suena a ordinario. ¿Dónde está el fuso de la Temps? ¿Dónde está el fuso del barrio? Ahora los tatuajes que tienes son muy poco precarios Me vacila tu cosplay de lo estepario Ciertamente, a mí también me vacila tu cosplay de Megamente De Megamente, teniendo esa cabezota eres inteligente Sí, soy inteligente Es como tener un foco pequeño pero es gigante Esa luz intervidente, hater Evidentemente yo soy Megamente Un héroe que piensa villanosamente Oye, de verdad que yo, Lolo Parto Quería ser motorista y tuvo que juntar dos cascos Cabezón culiao ¿Cuando naciste y quedaste atascado? Yo no te he atascado, por la cesárea se pasa Y eso pasa en el área, no solo en mi casa Yo soy cabezón y tú tienes una guataza La sangre en tu cerebro, en tu estómago se echó grasa Oye, vaya a entender que yo vengo tranqui Te parecía al perro que mueve la cabeza en mi taxi Río, voy tranqui Bajo mi ídolo, Matanaki Espero que a mí no me exijan Ya estás demasiado loco por las drogas Fuso, que rija Los gatos, si tú cuando lanzas la grifa Mueves arriba y abajo como el gatito del chifa Oye, venga, yo tengo la mente Estoy tan drogado que estoy viendo una gaviota en tu frente ¿Qué te pasa? ¿Esa azurceja o en la entrada de tu casa? Tiempo, tiempo, tiempo No le pones los aplausos, señores Los aplausos No le pones los fáciles Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Suscríbete la cena